En Israel nos hemos encontrado con JVP, un fondo de inversión que funciona 24 horas al día apoyando a inversores del mundo digital en negocios de alta tecnología como los semiconductores, el almacenamiento o la ciberseguridad y el software empresarial. Silvia Leal. Vamos a conocer ahora a JVP, empresa que busca financiación para emprendedores. Fue fundada en 1993 y al día de hoy puede presumir de haber conseguido ya más de mil millones de dólares para sus proyectos. Esta empresa empezó en el 93, nuestro fundador se llama Egel Magdalit y él trabajó para el alcalde de Jerusalén antes que empezó a JVP. Y él quería traer el high-tech a Jerusalén y llevar todas las cosas que hay buenas en esta ciudad adentro del high-tech y adentro del business que hay en esta ciudad. Y lo que él hizo es hacer un sitio, un edificio que todo estaría en el mismo sitio. El business, la cultura y todo lo que tiene que ver con la ciudad para ayudar a la ciudad, ayudar al high-tech y ayudar al país también. Hemos creado más de 120 compañías, hemos invertido más de 10 mil millones de dólares en 120 compañías. Hemos tenido 29 de los grandes exits del país. Entonces estamos avanzando y estamos todo el tiempo viendo más tecnología y más cosas que vienen aquí a nosotros. Tienen que tener una tecnología muy muy especial, tiene que ser algo que va a cambiar el mercado en el tema que ellos trabajan. Tienen que tener un equipo muy muy bueno y muy muy listo para trabajar muy duro y tienen que querer ser los mejores del mundo. Vemos casi mil compañías al año que vienen a nosotros para que nos invertimos en ellos y invertimos en un porcentaje de esas compañías. Entonces tienen que ser el mejor que hay. Nosotros lo que hacemos es que tenemos que pensar siempre del primer minuto de cada compañía cómo vamos a ser globales. No tenemos un mercado al lado, no hacemos negocios con nuestros vecinos, no tenemos otros países que hablan el mismo idioma que nosotros. Entonces tenemos que inmediatamente, del principio, pensar global y ser lo más grande posible. Gracias. Gracias. Gracias.